No es para que se me duerma la gente a esta hora La canción es así, mirá Duerme tu sueño de luna y de coral Duerme mi amor Que un duendecillo descalzo del cielo te traerá Nubes de miel Para tus ojos de pan Duerme tranquilo que es tiempo de volar Hacia el lugar A donde duermen los vientos Que un día soplarán Para cantar Con tu guitarra de mar Cierra tus ojos Que aquí me quedo yo Para cuidar De este angelito cansado Que ahora dormirá Y despertarán Cuando se despierte el sol Hermoso No tenía planeado cantarla Pero bueno, aquí está con el cuatro Un tema hermosísimo